Hola chavales, estamos aquí en un nuevo video vamos a abrir la consola que ya esta abierta que va a ser mi primera consola de videojuegos que tengo en toda mi historia mi primera play esta cosa es una antigua tengo la cámara en mi mano la voy a prender tiene una antigua pero no van a poder ver nada porque son gráficos son gráficos y llegan a algunos youtubers que tienen mis favoritos megaman que ahora se enfojo bien que con mi celular es de la misma generación tiene enfoque gameplay podemos ir con el mas facil que me lo he pasado pero hay un barcourt Sharmart 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 este es un unboxing gameplay y y y y y y y y con una mano y 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